Por lo que estamos intentando hacer el sábado un recital de poetisas para dar a conocer a la gente un poco nuestro sentimiento poético y para acercar al público la poesía, ya que la gente a lo mejor no es muy dada a buscar un libro y leer, pues se puede hacer a la inversa, llevar el poema a la gente de esta manera que puede ser fácil. ¿Cuándo empezó Carmen a escribir? Pues empecé muy jovencita allí en Puerto de Vega con 16 años, ponía siempre un poema en el programa de las fiestas y la gente me felicitaba, les gustaba, me animaba y entonces fue cuando publiqué un libro por mi cuenta, que incluso yo misma lo vendí directamente en un puesto que me facilitó la comisión de fiestas y fue un contacto muy directo y una experiencia estupenda. ¿Qué le aporta a expresarse a través de la poesía y por qué con poesía precisamente? Bueno, aparte de poesía también escribo narrativa, pero la poesía digamos que saca de ti lo más interior, igual momentos tristes que alegres y es un mundo muy especial. ¿Cómo va a ser su participación en el recital de mañana? Bueno, pues mañana una amiga, Esther Rubio del Consejo de Valdés y yo, nos vamos a unir para hacer este recital de poetisas. Intervendremos un rato cada una recitando nuestros poemas y explicando qué motivos son los que nos inspiran y alguna cosa más, nos acompañará una amiga de ella con la guitarra para hacer el ambiente más bonito y al final tendremos un recuerdo, como no, para nuestra querida y admiradísima Rosalía de Castro que aún hoy en día sus publicaciones están siendo traducidas a idiomas como el chino, el ruso y vamos, es increíble. ¿Qué temática ha escogido para mañana? Si es que ha escogido alguna. Perdón, ¿qué temática? Sí, 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 ha escogido para presentar mañana y para llevar adelante ese recital. Bueno, pues mira, mañana por la tarde vamos a hacer un pequeño ensayo y tanto ella como yo miraremos a ver qué tipo de poemas vamos a poner, pero supongo que será a libre elección de cada una. Entonces yo, por ejemplo, pues pondré alguno de temática social, algún otro de temática ecológica, otros dedicados pues a la tierra asturiana o a Porto de Vega, intimistas, de todo un poco. Su preocupación fundamental, la que mejor expresa a través de la poesía, ¿cuál es, Carmen? Mi preocupación fundamental, bueno, pues según el momento, como ya te expliqué antes, algunos temas sociales, otros temas humanos, un amplio abanico. Bueno, ¿ha tenido algún tipo de formación o ha ido formándose usted misma a lo largo de todo este tiempo? No, no he tenido ningún tipo de formación. Desde pequeña, ya por ejemplo, mi abuela me recitaba un poema de Campoamor, precisamente a lo mejor sin saber ella, ni siquiera que era de Campoamor, uno de que la niña le pedía un collar a la abuela, bueno. Y a mí, en vez de contarme cuentos, yo le decía, abuela, recítame las poesías. Y desde siempre me gustó muchísimo. Entonces, ya cuando iba a la escuela, pues lo mismo, me los aprendía de memoria, me los gustaba recitar, etc. Entonces, aparte de escribir, pues yo, por ejemplo, he participado, cuando viví en Burela, en el Día de las Letras Galegas, recitando poemas de Rosalía de Castro, en las procesiones allí también fui invitada por el sacerdote para recitar las procesiones. Y luego en Puerto de Vega, en Manos Unidas, también he participado. Y actualmente estoy en el grupo de teatro de Ribadeo, porque los idiomas en general me gustan mucho. Y vamos, actuamos en galego y todas estas cosas. ¿Son malos tiempos para la lírica, Carmen? Mira, tengo un libro dedicado por un colega de Avilés hace ya muchos años, y él puso como nota en su libro una frase de Gabriel Zelaya que dice, la poesía es un arma cargada de futuro. Y espero que sea cierto. Pues invite a sus televidentes a que vayan a escuchar la mañana. Bueno, pues estáis todos invitados, porque tanto esta amiga como yo seguro que os vamos a transmitir muchos sentimientos, seguro que le vais a coger más, un poco más de cariño a la poesía, seguro que vais a pasar un rato estupendo, y vamos a repetir para el Día del Libro y en más ocasiones, y esperamos con vuestra audiencia. Recuérdenos, lugar y hora. Pues el lugar va a ser en la Casa Azul de Las Vegas, en Navia. Estos amigos nos ayudan y nos prestan el local. Y el horario va a ser a las 7 de la tarde.